Ya llega el fin de semana para ir a vacilar Se viste bien a la moda, él es todo un bacán Aunque no tenga un centavo, Jesús no le preocupará Porque aparte de gilero, él es un camarón Porque aparte de gilero, él es un camarón En la pista bailador, con la chela guantador Ametralla con su florón, con las guambras ganador En la pista bailador, con la chela guantador Ametralla con su florón, con las guambras ganador Un gilerito aquí, otro gilero allá Cuidado con este pata nos va a trazar Un gilerito aquí, otro gilero allá Cuidado Che con la plaga nos va a atacar Un gilerito aquí, otro gilero allá Cuidado con este pata nos va a trazar Un gilerito aquí, otro gilero allá Cuidado Che con la plaga nos va a atacar Pucha al gilero, pucha al gilero Ven más allá, ven más allá Y tengan cuidado Que los gileritos están por todos lados Ya llegué el fin de semana Para ir a vacilar Se viste que anda en la moda Él es todo un bacán Aunque no tenga un centavo Jesús no le preocupará Porque aparte de gilero Él es un camarón Porque aparte de gilero Él es un camarón En la pista un bailador Con la chela guantador Ametralla con su florón, con las guambras ganador En la pista un bailador Con la chela guantador Ametralla con su florón, con las guambras ganador Un gilerito aquí, otro gilero allá Cuidado con este pata nos va a trazar Un gilerito aquí, otro gilero allá Cuidado Che con la plaga nos va a atacar Un gilerito aquí, otro gilero allá Cuidado con este pata nos va a trazar Un gilerito aquí, otro gilero allá Cuidado Che con la plaga nos va a atacar ¡Suscríbete al canal!